hola buenas tardes queridos alumnos qué tal cómo están espero que se encuentren muy pero muy bien hoy vamos a trabajar con la week 30 week 30 y el tema es wild animals wild animals animales salvajes ok vamos a ver un vídeo espero que lo practiquen en casa y que lo vean las veces que sea necesario para aprendernos el vocabulario verdad luego vamos a observar las imágenes de los animales salvajes puede identificarlo en español cada uno de estos animales veamos vamos diciendo el nombre de un león tigre o sopolar cocodrilo y cebra hipopótamo muy bien pingüino murciélago flamingo jirafa rinoceronte mono y elefante ok muy bien perfecto vamos ahora a hacer lo siguiente dice a la derecha están los nombres de los animales en inglés identifique el nombre de cada uno de ellos entonces vamos a recortar cada animal lo vamos a pegar en el cuaderno vamos a hacer asegurarnos de dejar espacio entre cada uno de ellos y le vamos a poner su respectivo nombre en inglés aquí te dice verdad que de ese espacio para que se vea bonito ok entonces vamos a ver los nombres de los animales aquí están en desorden no están en el orden que están acá verdad así es que aquí dice bat cocodrilo elephant flamingo giraffe hippo lion monkey penguin polar bear rino tiger zebra ya ves que ya adivinaste algunos nombres porque porque el alguno la mayoría de estos nombres de los nombres de salvajes casi son parecidos al español para algunos son idénticos solamente que se compronuncia de diferente manera verdad pero la escritura es casi la misma ok entonces vamos a repasarlos veamos leamos lo dice bat cocodrilo elephant flamingo giraffe hippo lion monkey penguin polar bear rino tiger zebra ok muy bien hace que que ahora te queda de tarea aprenderte bien estos nombres verdad y a cada uno colocarle su respectivo nombre muy bien esto ha sido todo por hoy espero que te diviertas haciendo esta tarea y pues será hasta la próxima bye bye